¿Cómo se ha ganado la izquierda? Pues bueno, finalmente ha ganado la izquierda, hemos frenado a las derechas. Vox no ha sacado representación en Canarias, por ahora Unidas Podemos mantiene, no solo mantiene el resultado, sino que además queda por encima del Partido Popular por primera vez y todo indica que el PSOE no podría traicionar el gobierno de coalición de progreso que le ha ofrecido Unidas Podemos y que ha rentabilizado el propio PSOE con las medidas sociales aprobadas por Unidas Podemos en esta legislatura.